Y nos quedó del anterior bloque, Julián saliéndose de la vaina contándonos cómo es esto de que se estatiza una deuda privada, como cuando la dictadura lo hizo con las empresas de Macri, con Loma Negra de Amalita, la croce de Portabac, con tantas empresas, porque la deuda que tenían pasó a ser deuda de todos los argentinos. Así es rico cualquiera, ¿eh? Si mi deuda era... yo me endeudo, hago una empresa todo con deuda, y después me tiene que pagar mis deudas. El Estado así es de fácil ser rico, Macri. Hablame de meritocracia, Macri. ¿De qué se trata esto, Julián? Bueno, la verdad que hay muchas cosas que nosotros habíamos anticipado, y la verdad que esta no la esperábamos, y todas las que faltan, ¿no? Y todas las que faltan. Bueno, vos hace un rato hablaste de los dos aviones de YPF que vendió, que acaba de vender el gobierno. O sea, una empresa que es recontra superavitaria y que ha aumentado su capital, su valor como empresa y su valor como capital productivo, y la desguazan, ¿no? Lo mismo que hizo la dictadura, lo mismo que continuó durante el gobierno de Alfonsín, por un gran déficit financiero y fiscal persistente, que terminó con la privatización del gobierno de Menem. Y también hizo lo mismo el gobierno de Macri, la desfinanciación, el vaciamiento de las empresas del Estado. Bueno, ahora, en nuestra cara, yo la verdad es que no sé, me sorprende que nos quedemos todos quietos y no pase nada. Está bien, fue hoy, ¿no? Y lo mismo con la... no voy a desviarme y voy a atender a lo que proponías que hablemos, que es la estatización de deuda privada. Cuando... esto creo que fue en 80, 81, ¿no? Cuando Domingo Felipe Cavallo, en el Banco Central, operacionaliza el paso de deuda privada más deuda fraudulenta, que incluye endeudamiento que le obligaron a tomar a YPF, porque YPF... Uy, pará, estoy diciendo lo mismo, mirá. Mirá, YPF, YPF, estoy diciendo lo mismo, mirá. Bueno, YPF, que era una empresa superhabitaria, sin embargo, la obligan a endeudarse durante el proceso militar, y bueno, y toda esa deuda luego pasa al Estado argentino, ¿sí? En la creación de la deuda externa como problema para la historia de nuestro país. Hubo... por eso muchas veces yo estoy diciendo, dejen de llamar sillón de Rivadavia. ¿Qué es Rivadavia? Rivadavia fue el presidente que nos endeudó en 1824. Pongan, digan sillón de gente que nos desendeudó. Sillón de Perón, sillón de Néstor Kirchner, o directamente sillón presidencial, si no quieren decir nada. O sillón de Alfonsín, mirá lo que te digo, que fue el primer presidente desde la recuperación de la democracia, después de la dictadura genocida. Pero, ¿cómo sillón de Rivadavia? Bueno, hubo un periodo de endeudamiento desde 1824 hasta 1943, después hubo un periodo de desendeudamiento desde 1943, bueno, el gobierno de Perón termina totalmente desendeudado, después hubo de nuevo un periodo de endeudamiento que empieza en 1956, pero la deuda externa no era un gran peso, no era un problema. Eso empieza con la dictadura genocida que empieza el 24 de marzo de 1976. La deuda externa aumenta desde 7.000 hasta 45.000 millones de dólares. Casi se multiplica por 7 en el periodo de la dictadura genocida del 76 al 83. De 7.000 a 45.000 millones de dólares. En ese periodo, lo que vos nombraste, Adrián, las empresas de Macri también se multiplicaron por 7. No sé si es casualidad o no, no sé tanto, pero bueno, a veces me falla la capacidad de asociación. Pero las empresas del grupo Macri aumentaron de 7 a 48, 49 por ahí, o sea, también se multiplicaron por 7. Bueno, eso no había vuelto a pasar en la historia de nuestro país, y ahora, y ahora, de nuevo, pero además, de una manera justo, nosotros hemos hablado tanto, Adrián, Susana, hemos hablado tanto del tema del fraude fiscal en el comercio exterior, acerca de cómo las empresas sobrefacturan importaciones, subfacturan importaciones, contrabandean productos, hacen tercerizaciones con empresas subordinadas en el exterior, y al revés, ¿no? Porque incluso hubo una cuenta que se hizo de la enorme cantidad de millones de dólares, que desde las casas matrices le prestaron a sucursales que están en Argentina, pero no por necesidad productiva, sino para, con un propósito financiero, es decir, porque cuando te prestan plata y tenés que devolver, tenés que devolver capital más intereses. Entonces, eso se tradujo en un saqueo, en un robo de muchas empresas, que tienen su sede en el exterior, y sin embargo, nos prestaban a las sucursales de acá, después se devolvía ese mismo capital más intereses. Bueno, en ese mismo proceso de cosas, se van produciendo deudas, por ejemplo, de importaciones, ¿sí? O sea que también habría que hacer un seguimiento sobre, lo dije hace un ratito y lo dije todos los viernes, digo lo mismo, ¿no? Del enorme problema fiscal, porque la gente dice, no hay plata. ¿Cómo que no está la plata? La plata vayan a buscar a los que no pagan los impuestos. Ahí vayan a buscar la guita. Y está la guita, sobra la guita, si este es un país súper rico. Aparte, dicen, no hay plata. El sueldo, si todos cobrásemos lo mismo, en una economía con distribución totalmente equitativa de los ingresos, todos tendríamos un sueldo aproximado de mil dólares por mes. O sea, precios del dólar ilegal, del dólar blue, todos tendríamos 800 mil pesos, cada uno de nosotros tendría 800 mil pesos. O sea, una familia de un matrimonio con dos hijos tendría 4 por 8, 3 millones 200 mil pesos. Entonces, no sobra la... Es que no hay plata o que está mal distribuida, que está concentrada en los sectores más ricos y extraída, despojada y robada y saqueada al conjunto de la población que no es rica. Bueno, entonces lo que acaba de hacer el gobierno, a través del Banco Central, es entregar bonos. Tengo el nombre por acá. Se llama... Tiene un nombre moderno, ¿viste? Se llaman... Bonos para la reconstrucción de una Argentina libre. Pero anda a pasear. Bospreal. Bonos para la reconstrucción de una Argentina libre. O sea, ¿cómo es la Argentina libre? Vamos a recordar el concepto de libertad al final de esta columna. Obviamente hay mucho para hablar, lo vamos a hablar todo en una sola columna. Bueno, entonces, ¿qué hace el Estado, el Banco Central? Que lo que hace, entrega estos bonos a estos importadores, pero no estamos hablando de una pyme, de un pequeño comercio, estamos hablando de las grandes corporaciones, los mismos que nos roban sistemática y permanentemente, los que tienen la plata de los argentinos. Ahí está la plata de los argentinos. Bueno, esa es la casta, la casta económica, ¿no? Bueno, y entonces le entregan los bonos para que con los valores en pesos, al tipo de cambio de hoy, atado al dólar, lo que se llama Dollar Link, estos bonos lo que hacen es, a su vencimiento máximo el 31 de octubre del 2027, encima pagan en dólares. Claro, si una de estas empresas, pobrecita, necesita una urgencia y tiene que deshacerse del bono antes, lo que puede hacer es conseguir la cantidad de pesos suficientes, pero atado al dólar. O sea, está protegido de la devaluación. Y una cosa más, pobrecitos, porque pobrecitos, viste, si están desprotegidos, por ahí pierden. Además, tienen una tasa de interés del 5% anual. O sea, encima de que están protegidos frente a las devaluaciones, tienen una tasa de interés del 5% anual en dólares. Eso es lo que se entiende a partir de toda la reglamentación. Así que, bueno, eso es terrible, porque toda esa deuda, ¿qué significa? Que el conjunto del pueblo argentino, a través del Estado, le tiene que pagar. Se calcula que está cerca de los 50.000 millones de dólares. Es una barbaridad. Que, bueno, que el conjunto del pueblo argentino le debemos a estas empresas pobrecitas que se dedican a robarnos en el juego del comercio exterior. Y, bueno, lo que pasa es que por ahí tuvieron tantos años de desgracia, ¿no? Tuvieron los 12 años del kirchnerismo que no les dejaron robar tanto. Y, bueno, sin embargo, los cuatro años de Alberto Fernández, la verdad que sí, les dejaron robar. Así que serían los 12 años del kirchnerismo que más o menos pudieron robar menos. Porque la verdad que con el gobierno de Alberto robaron infinitamente. Y, bueno, ahora tienen libertad directamente para robar y encima les están haciendo este regalo que es una deuda que recae sobre el conjunto del pueblo argentino. Y acerca de la libertad, lo voy a volver a repetir, porque cuando se habla de la libertad, el tema es preguntar libertad para quién. Porque no puede haber libertad para todos. Si hay libertad, estamos viéndolo. Si hay libertad para las corporaciones de poder dominantes del mundo, ¿qué es lo que van a hacer? Van a saquear, van a robar a los pueblos. Especialmente cuando hay un país tan rico como Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro pueblo pierde grado de libertad. Y si hay libertad para el pueblo argentino, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a organizar y a través del Estado vamos a limitar el poder de acción de estos grupos extranjeros. Extranjeros, algunos son locales también, ¿no? Pero digo, externos a nuestros intereses. A estos grupos que quieren venir a robarnos. Así que, obviamente, se les quita el grado de libertad a estos grupos de poder concentrado. Por lo tanto, cuando aparece el término libertad, hay que preguntarse, ¿libertad para quién? Y acá está claro que es libertad para el sector privado. Y acá hay otro engaño, ¿no? Porque dice el presidente, o le hacen decir a la presidente, todavía no sabemos bien, porque no se lo vamos a hacer pagar a los privados, se lo vamos a hacer pagar al Estado. Pero ahí está el engaño. Porque, justamente, y esto es cómplice de la prensa corrupta, porque la gente termina pensando, a partir de lo que le meten en el sistema de creencias, termina pensando que el Estado son los políticos corruptos que hay dentro de la Casa de Gobierno y en el Congreso. Y, sin embargo, el Estado somos nosotros, somos el conjunto del pueblo. Ahora, alguna parte, hay algunos políticos corruptos que operan para hacerles favores, ¿a quiénes? Al sector privado. El sector privado se refiere a las grandes corporaciones que nos viven saqueando. Entonces, lo que está diciendo, pasando en limpio, lo que está diciendo el presidente de la Nación, es, vamos a... Los que nos viven robando no van a pagar absolutamente nada. Los que van a pagar son el Estado, sea el conjunto del pueblo. Es decir, le vamos a bajar las jubilaciones, le vamos a bajar los subsidios, le vamos a bajar los sueldos, le vamos a quitar beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, pasando en limpio, un poco de todo esto se trata... Eso era lo que te iba a pedir. A ver, quiero entenderlo como si fuera un pibe de ocho años. Se lo tenés que explicar a un pibe de ocho años. ¿Quiénes son los que se benefician con esto? ¿Quiénes son? ¿Para quién está destinado? ¿Está destinado para mí que tengo una pyme que hago zapatos en Valentina Encina? ¿Está destinado para mí esto? Bueno, si vos haces zapatos en Valentina Encina, además con la libertad del comercio exterior y la libertad para importar, lo que va a pasar es que van a venir zapatos del exterior y entonces vas a tener que cerrar la fábrica y la libertad va a ser para los grandes importadores, es decir, para los consorcios que son empresas muy ricas que son las que considera en terminología del presidente el sector privado. Los privados son los grandes. Vos sos parte del pueblo, vos sos parte del Estado, que tenés una zapatería en Valentina Encina y que lamentablemente vas a tener que transferir parte de tus recursos al enriquecimiento del sector privado. El sector privado, según la terminología del presidente, son los más ricos. Es el sector más rico. Es decir, es lo mismo que hizo el gobierno Macri, pero más rápido. Ya lo había anunciado. Por eso, vamos por parte. Vamos a ir razonando juntos. Si yo tengo una pyme, esta medida me perjudica porque lo que hace es beneficiar a que se traiga el producto donde trabajaron trabajadores de otro país. O sea, no nos sirve a nosotros, no da empleo en Argentina, sino que al contrario, afecta negativamente al empleo y a los productores nacionales. Esto es para grandes empresas importadoras. ¿En qué consiste esto? Se genera... Yo te empecé a tratar de seguir y me cuesta un poquito. Esto es gente que compró productos del exterior y que eso generó una deuda con proveedores del exterior y hay que mandarles dólares para que traigan los productos. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es este bono de la cosa de la libertad y coso? ¿Cómo es? Bueno, lo que vas a tener es un regalo por parte del conjunto del pueblo argentino, de tus hermanos. No, pero vos sos un gran importador, dijiste, ¿no? Entonces, vos vas a... No son tus hermanos, son tus súbditos, señor, ¿no? Los sectores inferiores. ¡Dicturados! Claro. Entonces, los impuestos que pagamos todos, ¿viste? Que dicen, ¿de dónde va? ¿Dónde está la plata de los impuestos? Bueno, entonces, toda esa plata de los impuestos está en un bono que se le entrega a los sectores más ricos, a los grandes importadores, que incluso, déjame jugar un poquitito más, no porque es algo divertido, sino jugar en el sentido de que se entienda con mayor completitud. Vos dijiste, yo tengo una fábrica de zapatos en maletina encina y tengo además un negocio donde los vendo, es decir, un comercio. Bueno, lo que pasaría con la libre importación es que vos la fábrica la vas a tener que cerrar, pero ponele que vos le haces caso a, bueno, a lo que te dicen y dices, bueno, pero si me hago importador, o sea, si le compro al gran importador, ¿no? Entonces, por ahí, no lo fabrico yo los zapatos, ganaré menos, pero sigo produciendo, sigo laburando, conservo mi trabajo, ¿está bien? Que es el negocio que vendo los zapatos que pueda por día. Pero, ¿sabés qué pasa? Con todas las medidas económicas que van a hacer, ya la gente no va a tener plata para comprar zapatos, porque ni siquiera va a tener plata para comer y para pagar la luz, el gas y el transporte. Entonces, ya no vas a vender zapatos ni siquiera si te volvés importador. O sea, vos, que sos parte del Estado, nosotros, que somos el Estado, perdimos todo. Los beneficiarios son los que juegan a los negocios financieros. Y esto es un negocio financiero, en definitiva. Bueno, una pregunta, porque me quedé, me quedé en el señor que compró zapatos, perdón, compró producto, materia prima en el exterior, es decir, las importó, se las debe, ¿no? y me quedé ahí, hay un bono, que con ese bono, ¿qué pasa? ¿Se lo dan al señor argentino que importó o le pagan la deuda al extranjero en dólares? No, se lo dan al argentino que importó, pero eso es un negocio financiero. Pará, 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 se lo dan, porque soy abogada. Se lo dan al argentino que importó. Con lo cual, no lo digo, pará, no lo digo como una virtud, sino que lo digo como un retraso a la hora de entender las cuestiones económicas. se lo dan al señor que importó, pero la deuda sigue existiendo con el señor del extranjero que le vendió la materia prima en dólares, ¿o me equivoco? Pero vamos a ver a qué juego financiero se dedican. No se me ocurre que si hacen semejante cuestión es para andar dolarizando los bonos de manera rápida y entonces... Pero nadie le va a pagar, ¿Nadie le va a pagar al señor del extranjero? ¿Nadie le va a pagar la deuda? ¿Se la paga el Estado? ¿Se la paga el señor importador? ¿Quién se la paga? Si vos sos un importador directo, tenés una deuda que te vienen a buscar y te la van a hacer pagar como sea y cuanto antes sea mejor. Pero ¿sabés qué pasa? Estas grandes empresas son parte del poder. Sí, sabés. Incluso son parte subsidiaria. Escúchame esto. Son parte subsidiaria de las empresas que tienen casas matrices en el exterior. Exacto. Entonces, están jugando a un negocio financiero donde están robándole en eso. No importa cuándo se transfiere. Le están robando al conjunto del pueblo argentino 50.000 millones de dólares. ¿Cuándo lo cobran? ¿Qué les importa cuándo lo cobran? Está bien, tenés razón, pero los economistas se estiran a ser como los médicos. Cuando te explican algo te lo explican con palabras tan difíciles que uno no entiende nada. Lo mismo que nosotros empecemos a decir mire, esa es una presunción de jure, si fuera jure tantum sería otra cosa. O sea, no me entendió nada. Y no lo voy a explicar a los oyentes porque me voy del tema. Estoy de acuerdo. Yo estaticé la deuda de las grandes empresas. Son las 20.33, pero bueno, un minuto más. Le doy un bono a la subsidiaria de acá. ¿No? Le doy un bono que se lo pago en no sé cuánto tiempo al dólar de aquella época. Le doy un bono a la empresa de acá y poco importa la empresa matriz que me vendió la materia prima. Eso es lo que me quiere decir. Pero acá, vos acordate de cómo empecé el relato cuando hablé de la sobrefacturación de importaciones. Entonces, estamos hablando de una deuda que en realidad la mayor parte de esa deuda no existe como tal. Primero, porque la guita la tienen. O sea, que están especulando financieramente. O sea, no es que no tienen la guita. La guita la tienen y están especulando financieramente. Y segundo, porque como hay declaraciones falsas de importaciones, entonces, también es mentira o también puede ser mentira, habría que ver el caso por caso y en los porcentajes a los que se refiere en cada caso, que muchas de las empresas de acá tienen la plata para devolver, pero además en esa sobrefacturación de importaciones, es decir, una empresa importó por 10.000 y en realidad dice que necesitaba 20.000. Lo cual es mentira. o sea, ya en las declaraciones mismas de importaciones ya hay una mentira. Entonces, lo que aparece es una declaración de deuda que no importa ni siquiera lo que vaya a pasar con eso. Lo concreto y lo que nos duele, yo no sé cómo se la van a arreglar las empresas, pero no me interesa. Lo que sí me duele es que nos metieron a los argentinos la mano en el bolsillo y nos sacaron 50.000 millones de dólares a los argentinos, pero no para producir, no para crear infraestructura, no para mejorar la distribución del ingreso, sino para que unas pocas empresas, 10, 15 empresas se enriquezcan a lo loco. Entonces, eso es lo importante. ¿Cuándo hacen el pasamano? Un problema de ellos. Acá lo terriblemente grave es que nos sacaron a los argentinos, nos robaron a los argentinos 50.000 millones de dólares. Eso es lo terriblemente grave. ¿Cuándo hacen el pasamano a ellos? No sé, ni me importa. Pero lo que sí también forma parte de lo que sabemos es que mucho de esa deuda tiene que ver con declaraciones falsas. Perfecto. 20, 36, vamos a la tanda y después...